La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Ha comenzado la peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita. No vamos a la grita, Él viene a nosotros. Y viene a nosotros también a través de Radio Natividad. Se hace presente en cada hogar y en cada familia. Por eso, escuchar la misa por Radio Natividad es recibir al Santo Cristo de la Grita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, les invito a pedir perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy peregrina la parroquia Sagrario Catedral, la parroquia Jesús Obrero del 23 de enero, la rectoría San Juan María de Anei del barrio El Río, la parroquia El Buen Pastor de Puente Real y San Juan Bautista de la Ermita. Por eso esta Eucaristía la ofrecemos por esta peregrinación virtual desde estas parroquias. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, el Santo Cristo de la Grita, soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos están afligidos por el dolor y por esta plaga del COVID-19, la pena y la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados y de saberse unidos para la salvación del mundo a la pasión de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ya es tiempo de buscar al Señor. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos Cuanto más rico era el país, más rico fueron sus monumentos a los ídolos Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos Pero ellos dicen, no tenemos rey Pero si no temen al Señor, ¿qué podrán hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos Y sobre sus altares crecerán espinas y carlos Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel Entonces gritarán a los montes, cúbrannos Y a las colinas, sepúltennos Siembren justicia y cosecharán misericordia Preparen sus tierras para la siembra Pues ya es tiempo de buscar al Señor Para que venga y llueva la salvación sobre ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Recurramos al Señor y a su poder Recurramos al Señor y a su poder Entonen en su honor himnos y cantos Celebren los portentos del Señor Del nombre del Señor, enorgullezcanse Y siéntase feliz el que lo busca Recurramos al Señor y a su poder Recurran al Señor y a su poder Y a su presencia acudan Recuerden los prodigios que Él ha hecho Sus portentos y oráculos Recurramos al Señor y a su poder Descendientes de Abraham, su servidor Estirpe de Jacob, su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios Y gobiernan la tierra, sus decretos Recurramos al Señor y a su poder Recurramos al Señor y a su poder Junto a ti Jesús, rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor, Señor Y en tus manos me dejaré Aleluya 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 A estos dos se les envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados La palabra de Dios no pasa de moda Todo lo que ocurre hoy ocurrió ayer Somos el mismo hombre, la misma mujer Somos Eva y Adán Algunos queremos ser como el nuevo Adán y como la nueva Eva María y Jesús Pero cuesta, cuesta mucho Y por qué digo que no pasa de moda la palabra de Dios Porque mientras más plata tenemos Más infieles le somos a Dios Lo dice hoy el profeta Oseas Está claro, mire dice Eran una viña frondosa, abundante fruto Se multiplicaban sus frutos y se multiplicaban los altares paganos Samaria Samaria era parte del pueblo de Israel Pero como hicieron el becerro en esas comunidades Entonces, por eso aquí le dice Jesús Vayan a todo menos a los paganos y a los samaritanos No pierdan el tiempo Porque parece que a veces uno pierde el tiempo Predicándole a la gente con plata ¿Sí? ¿Y por qué eso? Porque no ven las cosas de Dios como algo espiritual Sino algo que me lleva tal vez a asegurar lo que tengo A que se den cuenta que soy un bonachón O que tengo remordimientos de conciencia Pero realmente No hay una fidelidad Fíjense Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta Pero hasta ahorita vuelve a haber palomitas en los parques Porque con esas religiones raras que hubo Y se permiten en todos los países del mundo Pero que nosotros los cristianos tenemos que saber Que esa anatema con la religión cristiana La sacrificaban y se bañaban en sangre de pichón de palomo O en palomos, en callos, gallinas y animales ¿Y quién lo hacía? El que más plata tiene Porque eso cobraban A mí me contaban que tener un padrino valía no sé cuántos dólares Que bautizarse en eso no sé cuántos dólares Que hacerle una limpieza no sé cuántos dólares Mientras más plata tenemos Más infieles a Dios Cuando Dios hace que prosperemos Entonces lo cambiamos por ídolos, por falsedades, por brujerías Cuando yo trabajaba con los indios Allá en la sierra de Perijá Yo estaba al pie de la sierra Todos esos pueblitos tan bonitos que están allá Por donde está la fábrica de cementos Catatumbo Todo eso era mi parroquia Unas capillas bellas que hasta con aire acondicionado las dejamos Cuando yo veía por allá en la mañana Alguna camionetota fina Elegante Y unas mujeres bien vestidas y incompetidas Que estaban buscando esas mujeres con plata Al guajiro brujo Al indio brujo Para que le dijera con quien le está poniendo cacho el marido Idolatría Infidelidad a Dios Pero eso lo hace el que tiene plata Como decía mi abuela y mi abuelo y los abuelos de ustedes El que tiene plata Marranea Y marranea también con Dios Pero mire lo que dice el profeta O sea Pagarán sus culpas Su corazón está dividido El Señor derribará sus altares Y demolirá sus monumentos Y Dios no lo hace por maldad Sino Dios lo hace para rectificar Se acuerdan de San Pablo Que se cayó del caballo A veces a ti y a mi Nos tiene que tumbar Sarandear Movernos del caballo Oye reacciona Yo soy tu Dios Todo te lo he dado yo Yo te amo Yo te perdono Yo tengo misericordia contigo Y tú sigues poniéndome cachos con cualquier ídolo Y hoy el ídolo del mundo entero El ídolo del mundo entero No me refiero solo a Venezuela Hoy el ídolo del mundo entero Es la política Las ideologías Hoy estamos viviendo en una anarquía de las minorías Se imponen las ideologías Ese es el ídolo de hoy Ah pero a veces somos con unas estupideces Por ejemplo Ahorita que estamos nosotros En esa celebración tan bonita de la grita Yo me acuerdo La primera vez que yo fui a la grita Fue con mi mamita Y unas vecinas que eran muy católicas En unas peregrinaciones que salían de Tariva De la basílica Hace años esos buses Iban muchos buses de Tariva Toda San Cristóbal iba para la grita Como todavía lo hacemos Y Lo primero que hice yo fue subir unas escaleras Que llevaban a la iglesia de los ángeles Y yo entro y veo un cristonón en la puerta De la iglesia de los ángeles Y veo esa iglesia vacía Yo pensaba que ese era el Cristo Pero no El Cristo era el de la iglesia de abajo Pero entre la iglesia de los ángeles Y la basílica Evangélicos Sobre todo de unos especialistas Que hay Una secta que ni siquiera es cristiana Repartiendo panfletos Porque no sean idólatras Vienen a idolatrar a un muñeco Eso era lo que le decían a uno de niños Y uno le preguntaba a la mamá ¿Y cómo es eso? Pues yo me imaginaba Que hablaban de un muñeco De un payaso De algo ¿No? Estaban metiéndose con la imagen Tallada del Santo Cristo De la grita Pero es que nosotros No somos tan tontos Los católicos Para pensar que lo que tiene el poder Es una imagen No Ese es el recuerdo Y más cuando sabemos Que la tradición dice Que el rostro del Santo Cristo De la grita Lo terminaron de tallar Los ángeles Y eso lo creemos Porque es tan hermoso El rostro del Santo Cristo De la grita Que no hay mano humana Que haga algo tan bonito Y eso lo creemos Pero no quiere decir Que la imagen de madera Es la que tiene el poder Es el único Cristo Que existe El Señor Que está en la Eucaristía Y que está a la derecha Del Padre Ese es el Cristo Ah pero nos critican Porque tenemos una Estatuita de la Virgen María Nos critican Porque tenemos Un Cristo en la casa Porque al diablo Le apesta eso No Los ídolos Son todos esos muñecos A los que yo le atribuyo Un poder Cuando uno iba a San Antonio A esas fábricas Que hay Yo venía de la Villa De Perijapa Llevarle a la gentecita Cuando había la fiesta Del Divino Niño Para que la gente Tuviera su Divino Niño Y habían unos muñecos Que llamaban los malandros Y unos indios Y unas indias Y entonces Les echan miche Y piensan Que ese muñeco Les produce Lo que ellos Le están pidiendo Y a la final Eso los psicólogos Sabemos que todo Se vuelve Una sugestión mental Me contaba un amigo Que a lo mejor Me está oyendo Un amigo que Que Conocí hace tiempo Me decía Que cuando él Estaba empezando la vida Pues le recomendaron Un brujo Una bruja Era una bruja Y la bruja Cada vez que iba Le pedía Un litro de ron Hasta que él se cansó Y entonces Un día Le metió Agua miel Agua panela En una botella Y hasta que cachó La vieja tenía Detrás de la cortina Todo el ron Que le pedía A los demás Y lo vendía Y la gente Boba Ingenua Y así hacen Con los que le piden Tabaco Y así hacen Con los que le piden Azufre Y después van Y lo venden En los mercados Para la gente Que tiene sarna Para que se haga Las cremas Para la sarna Darle poder A un matacho Eso si es idolatría Pero hay otra idolatría Que la vamos metiendo En los niños Que la vamos metiendo En los jóvenes El fútbol Y esa idolatría También la de los artistas Y esa idolatría También A los líderes políticos Y a que nos lleva eso A un desequilibrio mundial Por eso dice aquí Van a pagar sus culpas Se derribarán Sus altares Que paso con el COVID-19 Que paso con el COVID-19 Se derribaron Los altares Yo amo el fútbol Pero yo me pongo a ver Y a comparar Y un estadio de fútbol Se ha convertido En un templo De una religión Tiene sus sacerdotes Tiene su liturgia Y tiene sus idolatras Porque tenemos ídolos Y esos ídolos Tienen más ingresos económicos Que Bolivia Y que una isla del Caribe Ese es un desequilibrio mundial A consecuencia de la idolatría Porque tenemos que admirar A los buenos Como no Pero no exagerar El día que eso se acomode Habrá menos pueblos pobres En el mundo Por eso hoy la palabra de Dios Nos lleva A esa idolatría Y por eso El Señor le dice No pierdan el tiempo Ni con los samaritanos Ni con los paganos Porque esa gente No va a cambiar No va a cambiar Y eso uno lo ve también En las parroquias Hay gente que está muy anclada En sus idolatrías Y en su pecado Y entonces después Terminan dañando A otros Ahorita hablando De imágenes Y de todo eso Y ojalá que ustedes Que me están escuchando Y si pertenecen A alguna Influencia política Saben que se me ocurrió Hoy camino Camino A radionatividad Ustedes saben Que aquí en la redoma Donde surten gasolina Hubo un gobierno Aquí en el estado Táchira Que hizo Una cosa ahí Como de hierro De lata Que eso no tiene ni forma La acaban de tumbar Ahorita veo Que la tumbaron Cuando ese gobierno Estaba haciendo eso Se le recomendó Mire y usted ¿Por qué no le hace Ahí más bien Una plaza A San Juan Pablo II? Se le dijo a ese gobernador No quisieron No quisieron En ese momento Hicieron eso ahí Después otro gobernador Que le siguió a ese Puso un avión Que se ve hasta bonito Ahí en la redoma El avión se ve bonito Pero yo quiero Que ustedes Me hagan alarde Ya que estoy predicando De esto Que me apoyen en esto Vamos a decirle A los responsables De esa redoma Que le hagan la plaza A José Gregorio Hernández A José Gregorio Hernández Y no es una idolatría Es recordar Que hubo un médico Hermoso Grandioso Y santo En Venezuela Que merece Que lo recuerden Todas las generaciones Ojalá Que algunos cercanos A los políticos Que están ahorita En el estado Táchira A la gobernadora No sé si tiene algo Que ver con eso O al protector De Freddy Bernal Que hagan la plaza De José Gregorio Hernández En esa redoma Donde entra toda San Cristóbal Y no es idolatría Porque esa no es la idolatría De la que habla hoy el Evangelio Porque José Gregorio Hernández No es el que hace los milagros Es que su santidad La santidad de vida Lo ha convertido En gran amigo de Dios Y cuando uno tiene Un gran amigo Lo que uno le pide a ese amigo Ese amigo se lo concede Y por eso Los santos lo que hacen es Pedirle esos favores a Dios Para que nos lo hagan a nosotros Eso no es idolatría Porque el único Que todo lo puede Y para quien nada es imposible Es para Dios Pero todos nosotros Todos los que me están escuchando Todos Le hemos pedido siempre A José Gregorio Hernández Que interceda ante Dios Por una necesidad De salud En nuestra familia O en nuestra propia vida Pues que bonito Ustedes que me escuchan En los campos Yo sé que hay consejos comunales Que escuchan Radio Natividad Yo sé que hay gente Del gobierno Que escucha Radio Natividad Ojalá Les doy esa idea Que eso que acaban de tumbar Que es un poco de hierro feo Que ahí hagan una plaza En honor A José Gregorio Hernández Que en el primer trimestre del año Será beatificado Y termino con lo que le dice A los apóstoles Vayan y proclamen el Evangelio Y busquen las ovejas perdidas De la casa de Israel Es un compromiso de todos nosotros Buscar la oveja perdida ¿Y quién es la oveja perdida? A veces piensan Que lo que llaman ustedes La oveja negra El hijo tremendo de la casa El hijo parrandero El hijo borracho El hijo que tiene más mujeres que nadie No La oveja perdida Es la oveja que sufre Es la oveja que necesita ser sanada Es la oveja que tiene heridas Es la oveja que está en oscuridad Es la oveja que está en pobreza Es la oveja que está enferma Es la oveja que está pasando necesidades Y hoy Allá Lejos de nuestras fronteras Los hijos de ustedes que se fueron Son esa oveja perdida Que han perdido el día a día Y que están sufriendo la explotación La falta de dinero La falta de alimento Y hoy tenemos nosotros que hacer algo Por esas ovejas perdidas Elevemos hermanos nuestras plegarias Gracias a Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Especialmente Por los que Están animando Esta peregrinación virtual Por el obispo Monseñor Moronta Y en esta oportunidad Le toca peregrinar A las parroquias San Juan Bautista de la Ermita Sagrario Catedral El buen pastor de Puente Real La rectoría Juan María Vianey La parroquia Jesús Obrero Para que el Señor bendiga A sus sacerdotes Y el apostolado Que hacen estas parroquias Roguemos al Señor Por Venezuela Para que dejemos De ser idólatras De las ideologías Para que tengamos Como única ideología El amor La reconciliación Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Por tanta gente Que se deja engañar Por los brujos Por la superstición Para que esas ovejas perdidas Encuentren nuevamente En la luz de Cristo Roguemos al Señor Por el alma De Hilda María Salcedo Olivares Ana Vivas de Escalante Abraham David Peña Peña Por la salud De Abra Elena De Contreras Blanca de Carrero Mari Carrero Tedosio Por Alida Olivieri También por los 15 años De Karina Gabriela Por el cumpleaños De nuestro querido amigo El padre Roberto Arellano Que nos escucha en Michelena Por el aniversario Sacerdotal del padre Orlando Neira Por la salud De Javier Useche Alejandro José Torres También pedimos Por las intenciones De Radio Natividad Y todos los que escuchan Por Youtube Facebook Y Zoom Y por todos los estudiantes Que están culminando Sus estudios Con éxito Roguemos al Señor Por todos los benefactores De esta emisora Para que el Señor Les provea Y puedan mantener Esta obra de Dios En el aire Roguemos al Señor En silencio Hacemos oración Hoy cuando peregrinamos Al Santo Cristo Le abrimos la puerta Del corazón Al Santo Cristo De la grita Y estas parroquias Oran por los enfermos Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta mi fe Viene ahora el ofertorio El Padre ofrece El pan y el vino Ofrezcan sus propias vidas Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida Recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia Por todos los hermanos que están enfermos Especialmente los de COVID-19 Para que la preocupación de ahora por la enfermedad Se nos convierta pronto en gozo por su salud Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso como cantan los ángeles y los santos Así decimos en la tierra sin cesar Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Osana 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 para Ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Ti. ¡Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor! Viene ahora el momento más santo de la misa. El verdadero Dios se hace presente para que lo adoremos, porque sólo a él debemos adorar santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo esta radio y nuestra nación del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres al peregrinar virtualmente al santo cristo de la grita presente en la eucaristía extiende tus manos para pedirle al señor hoy por los enfermos que destruyen nosotros la enfermedad Sáname señor sáname señor toca con tu amor inmenso sáname señor sáname señor toca con tu amor inmenso Aleluya, 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 Aleluya Él es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuerda del Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron especialmente por el COVID-19 Admíteles a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros Hoy de tus sacerdotes Roberto Arellano y Orlando Neira Uno de cumpleaños y el otro de aniversario sacerdotal Y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Jerusalén San José los apóstoles, los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas El Viernes Santo en la Cruz, Jesús dio la vida por nosotros Cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con Dios porque nos ama Porque Él confía en nosotros Porque hoy nos pide fidelidad Digamos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Libra al Táchira de esta plaga Santo Cristo de la grita del COVID-19 Que acecha especialmente a Maracaibo Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecados Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Conforme a tu iglesia Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te empiedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te empiedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso a los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa esta oración, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa Para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano Amén Amén Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre Y en la arena, he dejado mi barca Junto a la orilla, junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca, en mi barca, no hay oro ni espada Tan solo en mi barca, tan solo en mi barca, tan solo redes y mi trabajo Señor, Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Junto a ti, junto a ti Que nos sanó Que nos sanó Que nos sanó Que nos sanó Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio, demos gracias. Vivo el señor Alberto y el señor Azdrúbal, también a Gustavo Espósito, que nos ayudó con el desposte de la carne. Se vendió la carne a 7 mil pesos, la de res a 8 mil y 9 mil la de cochino y el pollo a 6 mil 500. Y todo el mundo pudo comprar, no como en otros eventos que la gente llega y a las 8 de la mañana lo que consigue es yuca, pero no consigue carne. Y esto se va a repetir en muchas parroquias, pero necesitamos el apoyo del sector productivo. Por ejemplo, que lo llamen a uno, Padre Joel, escuchamos lo que está haciendo en Puente Real, queremos dejarle una vaca más barata que en el mercado, para que la venda la gente barata. Excelente. Padre Joel, nosotros producimos panela, se la vamos a poner a este precio de costo para que la gente la compre barata. Excelente. Y así se ha hecho el fondo rotativo. El fondo rotativo consiste en que, por ejemplo, los dos animales de res que se usaron en Puente Real, fueron donados para que haya un fondo para el segundo mercado. Ya en el segundo mercado se compran las reses, con lo que dejaron las primeras reses. El cochino sí fue comprado a costo y el pollo, pero la gente pudo comprar. Era una prueba piloto, tanto para nosotros como parroquia, para Cáritas Diosesana y para la diócesis, y también para el sector productivo. Ojalá que esto se pueda hacer, que el alimento vaya del empresario productor directamente al consumidor, que el único intermediario puedan ser las parroquias. Eso sería excelente. Y fue noticia, porque es algo bueno y positivo. Ojalá también la gente de La Grita dijera, Padre Joel, nosotros le vamos a poner las papas a costo, o le vamos a dar esto para que lo haga llegar a los más pobres. Excelente. Y no solamente al Padre Joel, al padre de mi parroquia, al padre de la otra parroquia. Luego quería decirles que la rifa que se está organizando en Puente Real, que ya los tickets están vendidos, el premio especial juega el próximo sábado, 150 mil pesos, y la moto jugará el sábado 25 por la Lotería Motilón de Colombia, en sorteo de 9 de la noche colombiana, 10 de la noche venezolana. También recordarles a todos que los sacerdotes nos reunimos, y que llegamos al acuerdo que todavía no se pueden abrir las iglesias. Hay gente que se pone brava. Fíjense, por ejemplo, el padre de Libertad Capacho, él no ha abierto la iglesia para nada, y alguien se molestó y puso en las redes sociales que estaba cobrando por los entierros 80 mil pesos. Estos ataques suelen hacerlo, a mí me lo hicieron durante dos años, hace dos años. Son falsos, porque el padre no está celebrando nada en Capacho. Pero esto puede pasar con el párroco de su parroquia, la gente se molesta porque no podemos celebrar entierros como antes. A Puente Real llegan, el muerto se para frente a la iglesia en el portón, sale el otro padre o salgo yo, hacemos el responso y váyanse para el cementerio. Y si muero yo, harán lo mismo. El arzobispo nuevo de Bogotá, que vivió y pasó la juventud aquí en el barrio Colón de Monterrey, es el nuevo primado de Bogotá. Y la toma de posesión, ¿quién estaba? Estaba él, el nuncio, el cardenal Rubén Salazar Saliente, otro obispo, auxiliar de Bogotá, cuatro monjas y los miembros del colegio de consultores. Y en esa gran catedral no había un alma más. Y era un acto solemnísimo que se transmitió por toda Colombia a través de la televisión y de la radio, porque era el primado de Bogotá. Pero la catedral estaba vacía. Entonces tenemos que cuidarnos y cuidar. Y fíjense que todavía hay gente incrédula. Ya han muerto tres sacerdotes en el estado Zulia. Una amiga mía, doctora, médico, una eminente médico, como hablar aquí de Rolando Anselmi, murió la doctora Zayda de COVID-19. Aquí en San Cristóbal pensamos que esto es un cuento, como hablar de los enanitos y Blancanieves, como hablar de la bella durmiente, y viene un príncipe y les da un beso y se despiertan. No, la muerte es la muerte. Por eso hay que cuidarnos. Entonces el sacerdote párroco le dice, no se puede señora, se ponen bravas y se van a las redes sociales y destruyen al sacerdote. Eso es no tener fe. Eso es no tener fe. Un sacerdote hay que respetarlo, amarlo y quererlo. Y si el sacerdote comienza a hacer cosas que no son correctas es porque el pueblo lo dejó solo. Otra cosa que hay que hablar hoy. No podemos ser tan tontos y tan ingenuos. Un católico busca sacerdotes católicos. Han visto ustedes en todas las redes sociales, en todos los estados de Guasá, de casi todos los sacerdotes y del obispo, que aquí hay un sacerdote de una religión X que está haciendo misas católicas y él no es católico. Le hicieron una ordenación de un rito que no es católico y que en Venezuela hay libertad de culto. Cualquiera se puede disfrazar de sacerdote y hacer misa. Pero tenemos que cuidarnos. Él puede ser, yo soy sacerdote de la iglesia cristiana, no sé qué, el nombre que le pongan. Pero si usted es católico o bautizado, usted no puede buscarlo a él porque nosotros tenemos nuestra doctrina, nuestros principios. Y por eso estamos en alerta porque está engañando a la gente. Él tiene que presentarse, yo no soy sacerdote católico, yo soy de otra cosa que se parece a los sacerdotes católicos, pero no soy sacerdote católico. Eso lo tiene que decir él. Pero no lo dice. Y entonces después que lo buscan, comienza a hablar que él no está de acuerdo con el celibato, que él no está de acuerdo con esto y con aquello en la iglesia católica, pero se hace pasar por católico. Y entonces la gente lo acusa porque está cometiendo un error. Está cometiendo un error. Entonces, no todo el que llegue diciendo que es sacerdote, es sacerdote. Los sacerdotes que pueden dar misa desde Orope hasta Avejales son los de San Cristóbal. Para que un sacerdote de Varinas, de Cúcuta, de Cumaná, de España, de Estados Unidos pueda dar misa aquí, así sea tachirense, tiene que tener la licencia del obispo. Yo, por ejemplo, he tenido la dicha de viajar. Cuando yo llegué a Quito, me presenté al arzobispo primado de Quito. Mire, monseñor, yo soy sacerdote venezolano, aquí está mi carné de sacerdote católico, usted me da permiso de dar misa aquí y de confesar. Y me firman un papel. Cuando yo voy a España a dar retiros, tengo que presentar mi carné y la constancia de que soy sacerdote incardinado a la diócesis de San Cristóbal para que me dejen dar misa y confesar. Si no, todo lo que yo haga en España o en cualquier país es inválido. Así sea sacerdote de verdad. Dígame, en Estados Unidos, en Estados Unidos, hasta en inmigración hay que presentar la credencial. Y si usted va a hacer un bautizo a Estados Unidos, usted tiene que mostrárselo al policía migratorio. Mire, aquí está la invitación, porque yo soy sacerdote católico, aquí está mi credencial. Y todos los sacerdotes verdaderos de la iglesia católica tienen un carné. Así que no sean tan bobos, no se dejen engañar y algunos se dejan hasta estafar. ¿No? Y aquí el único exorcista que puede autorizarse es el que diga el señor obispo. Ni siquiera tenemos un exorcista oficial en la diócesis de San Cristóbal. Pero el señor obispo, en cada caso, viendo la situación de cada caso, vaya al padre fulano de tal que yo le doy autorización, vaya al padre sutano que yo le doy autorización. Pero cualquiera no tiene facultades legítimamente constituidas por la Santa Madre Iglesia para hacer exorcismos. Eso es a quien el obispo le dé la autoridad. El otro día llegó una señora que por allá a un padre le hizo un exorcismo y le mandó a tomarse un kilo de sal exorcizado. ¿Usted sabe lo que significa para un cuerpo humano un kilo de sal exorcizado en menos de una semana? Significa una deshidratación. Los riñones se mueren, se pierden. Y eso lo hizo alguien que para un exorcismo, ¿no? Por eso el obispo sabe a quien le dice vayan donde el padre fulano, vayan donde el padre sutano. Así que tengamos cuidado. Han amenazado a sacerdotes católicos por decir esto que yo estoy diciendo. Por lo menos no estoy diciendo ni nombre ni apellido, pero ustedes que me están escuchando saben quién es el fulano. Tengan cuidado, tengan cuidado, no se den engañar. Y uno no se puede confesar con alguien que no tenga la facultad porque entonces todo lo que usted le diga él lo puede decir a cualquiera. Por eso, todos conocen aquí en el Táchira a los sacerdotes. A mí, yo llego a una ferretería y por la voz me sacan ¡Ay, el padre de Radio Natividad! Y así con todos. No nos dejemos engañar. Y bueno, animarles a esta peregrinación virtual que hemos comenzado. Hoy estamos peregrinando la parroquia San Juan Bautista de la Ermita con el padre Nepo, su párroco, y sus vicarios Miguel Villamizar, Elvis Peña, y el padre Renato Cortés. La parroquia Jesús Obrero con Monseñor Ángel Delgado. La parroquia Sagrario Catedral con el padre Javier Parra. La parroquia El Buen Pastor con el padre Ricardo, mi vicario, y con mi persona, el padre Joel, y la rectoría San Juan María Vianney con el padre José Luis Arellano. Y ya se ha publicado todo el calendario. ¿Cómo vamos a peregrinar virtualmente? Pues, pendientes de las redes y de Radio Natividad, todos los días se pasará el video de los que peregrinan y la catequesis. Importante la catequesis. La catequesis que todos los días se da con un tema cristocéntrico donde vamos a descubrir la grandeza y el misterio hermoso, la divinidad y la humanidad del Santo Cristo de la Grita. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos, enfermos, para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, acompaña y proteja siempre. Ahora desde donde me escuchan échenme también la bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en el altar de sus corazones. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe yo creo en el amor yo tengo fe también mucha ilusión porque yo sé será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.